Se ha comenzado a tener un programa de recolección de basura, a pesar de que no se cuenta con las unidades recolectoras necesarias para prestar un servicio a toda la sociedad fresnillense. Ha sido a conocer el titular de Limpia. Tocó aquí un departamento bastante golpeado, una dirección que la verdad encontramos patas para arriba. Ya empezamos a darle un poquito de forma, ya empezamos a darle aquí más organización. De alguna manera el problema sigue siendo el parque vehicular. Ya estamos notificando a ciertas zonas con los horarios. La verdad es que no me he podido meter al 100%. No puedo notificar cuando realmente no tengo la certeza de qué vaya a salir el día de mañana. Seguimos con la problemática muy grande de los camiones, que hoy fallan de una cosa, mañana de otra. Es como si estuvieran embrujados, por decirlo de alguna manera. Pero ya empezamos a regular, ya empezamos a regular. Ya casi te puedo asegurar que puntos rojos muy complicados deben de haber muy, muy poquitititos. Traemos ahí, por ahí, algunos refuerzos, inclusive ciudadanos. Traemos, aparte de los tres camiones, bueno, ya cuatro camiones ahorita reparados y las tres ya ahorita camionetitas, traemos dos camiones de volteo que nos hicieron favor de prestarnos, prestarnos con todo y todo. Y el día de ayer iniciamos también a darle, pues, de manera más continua a los bulevares. El día de ayer empezamos con una camioneta y un remolque. El día de hoy ya son dos camionetas con dos remolquitos. Y ya empezamos un poquito más a normalizar. Aquí lo que yo sí le pediría, pues, a tu auditor y a la ciudadanía es que nos eche un poquito la mano con el tema de no seguir sacando la basura a 10 horas. Tenemos el caso muy específico de los edificios que no entienden, no entienden de ninguna manera. La recogemos y cuando el camión termina de pasar, la gente sale y vuelve a aventar las bolsas. Es grosera, no entienden. Entonces, yo quisiera que la gente nos apoyara un poquito en ese tema. ¿Para qué? Pues, para que también tuvieran ellos sus áreas limpias. La verdad es que nos ha tocado el día de ayer, apenas empezamos con las camionetas y trailers, así recoger muebles que no nos corresponden, a recoger colchones, a recoger inclusive hasta escombro, que ya habíamos pedido a la ciudadanía que nosotros no teníamos la posibilidad, no porque no quisiéramos. Nuestros vehículos tienen unos gatos que al momento que ya sea la madera o ya sea el escombro, ya se moja. Se apachurra, pues, y los gatos truenan. Entonces, no es porque no queramos, no podemos hacer ese servicio definitivamente. Y, bueno, tratando de abonarle a que ya la ciudad quede limpia, metimos estas ayudas y estamos tratando ya de que se empareje la recolección. Es, insisto, un poquito difícil todavía porque si traemos cuatro, de repente me amanece uno ya con la caja tronada o al siguiente día me amanece uno ya sin llantas. Es muy complicado, pero estamos haciendo absolutamente todo el esfuerzo por instrucciones del presidente de sacar esto a flote. Y creo que ya se ha notado por ahí alguna diferencia de cómo lo tenían estas personas. Son imágenes de Memo Delgado, informa para 15 Noticias, Ernesto Vázquez.